... Hace 10 días, un socavón mantiene en vilo a los habitantes de la comuna Tierra Amarilla en la región de Atacama. El desprendimiento tiene una profundidad de 64 muertos y los equipos lograron descender hasta la mitad. La imagen muestra un cilindro casi perfecto de más de 37 metros de diámetro. La forma casi cilíndrica del socavón es producto de las aguas subterráneas en circulación y la composición del terreno con alta cohesión del suelo, lo que forma paredes prácticamente verticales, señaló Cristóbal Muñoz, director de la Red Geocientífica de Chile. Las imágenes fueron captadas el domingo pasado, mientras una marcha de pobladores traspasaba el ingreso a la mina Alpaca Rosa, la que culminó con las autoridades comunales reuniéndose con la ministra de Minería, Marcela Hernando, quien comprometió una mesa de trabajo con distintos ministerios para poder abordar la emergencia. Nuestra comuna es una zona de sacrificio. Detrás de ese hoyo, detrás de ese socavón, hay una triste historia de vulneración de Tierra Amarilla que tiene que haber salido a la luz para que por fin podamos tener una solución, fue lo que enfatizó el alcalde Cristóbal Zúñiga. Hasta el momento, ninguna hipótesis está siendo descartada, por lo que la causa de este hecho aún es materia de investigación, procedimiento que tardaría al menos 30 días aproximadamente en comprobarse. ¡Gracias!